Buenas noches, me encuentro aquí en la ciudad de Cali, acompañado de una de las personas que ha hecho grande el género de la salsa. Lo ha hecho grande porque ha podido transformar letras y darles vida con la música, con los diferentes instrumentos. Él es uno de los máximos arreglistas de Puerto Rico que ha dejado huella en el género de la salsa. Él es Julito Alvarado. Julito, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un placer compartir contigo y con el público caleño que tanto cariño nos ha dado y que tanto han aportado también a que el trabajo de nosotros llegue a todos esos amantes del género de la salsa. Maestro, es muy... uno coge un CD y abre el librillo donde están los créditos de todo el álbum. Entonces, el que sobresale siempre es el cantante, pero nunca uno puede... nunca el arreglista o el músico casi nunca sobresale. ¿Por qué sea eso? Pues mira, si hablamos un poquito de la historia, ¿verdad? De la música, si podemos ver en los años 70 cuando arrancó bien duro la salsa, muchos de los exponentes eran músicos. O sea, de los directores de orquesta eran músicos. Y tenían sus cantantes. Y pues, podemos mencionar a Tito Puente, Edi Palmieri, Rey Barreto, Willy Colón. Entonces, pues, claro, ellos hicieron unas combinaciones, ¿verdad? Que han sido historias. Pero ya para el año 85, por ahí, 84, cuando empiezan a salir los solistas, que las compañías disqueras ya empiezan a grabar, los cantantes, pues ya ahí empieza a desaparecer lo que tú acabas de decir. Los músicos, es realmente darle el realce al trabajo del músico, al performance de cada músico como tal. Y pasamos a ser, como dicen, ¿verdad? Transbastidores. En nuestro trabajo, pues, mucha gente, a excepción de personas como tú y como muchos otros, ¿verdad? Que les gusta realmente el trabajo completo y saber cómo se origina, cómo se hace, pues le dan un poquito de importancia. Hay otra gente que no le da nada de importancia. Pero nada, así es la vida. Maestro, cuéntenos un poquito. Uno lee sobre su biografía y se da cuenta que tiene una influencia. Es más, la mayoría de su biografía va muy amarrada al jazz. Me atrevería a preguntarle muy ignorantemente y con mucho respeto si su inicio en la música fue en el jazz o fue en la salsa. Mi inicio realmente en la música viene a raíz de mi familia, desde mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, pues, de una generación de músicos. ¿Quiénes eran? Mi bisabuelo, don Julio Alvarado, fue director de la banda municipal de Ponce, del pueblo de Ponce. Y luego mi abuelo. Fueron ambos maestros de la Escuela Libre de Música de Ponce. Incluso un dato curioso que voy a mencionar en el día de hoy, sabes que hemos tenido la pérdida de nuestro gran querido Quique Luca, ¿verdad? Fundador y director de la Sonora Ponceña, ya con 103 años de edad. El director más longevo, ¿verdad? De la historia. Pues, da la casualidad que mi bisabuelo, don Julio Alvarado, fue el maestro de sorteo de Papo Luca. Y mi abuelo, Emilio Alvarado, era un gran amigo de Quique. Mi abuelo murió mucho antes, murió a los 92 años. Me acuerdo que cuando me encontré a Quique en una fiesta patronal en Puerto Rico, hacía poco que había muerto mi abuelo. Y cuando le dije, empezamos a hablar de eso, Quique, hasta se le salieron las lágrimas, porque eran contemporáneos, ¿sabes? Mi abuelo tendría ahora mismo esa misma edad, 103 años. 103 años. Y, ¿cómo te puedo decir? Pues, por ahí viene todo. Mi antepasado, ¿verdad? Fueron la herencia que ellos me dieron, ¿verdad? Para lo que yo estaba haciendo. Y yo comencé escuchando, puedo leer música de la Yeli, y todo ese tipo de música, danza, paso doble, danzones cubanos, todo eso, ¿verdad? Y de ahí es que me enamoré también de la trompeta. Desde niño, mi papá me llevaba a la banda municipal. De hecho, mi papá, con 77 años de edad, hoy en día, todavía toca en la banda municipal, lleva 62 años. Desde los 15 años. Toca ahí, entonces, pues, ahí yo me enamoré de la trompeta con el número aquel, el Cerezo Rosa. Este, había un trompeta que se llama Fran Molina, y un día yo con 7 años, u 8 años, mi papá me llevó a ver la banda, y cuando yo escuché aquel solo, ese día, cambió mi vida. Y de ahí es que empezó, yo empecé a estudiar trompeta. Trompeta. Ok, lo del jazz, para contestar tu pregunta, es que desde ese entonces, mi papá escuchaba música, lo que decíamos, música instrumental. Ok. Música de la Big Bang y todo eso, y a mí me encantaba ese sonido, y me encantaban los solos. Y cuando empecé a escuchar la salsa de los 70, que empezó Pacheco, con todos aquellos solos de Luis Peri Cortí, empecé a escuchar los solos de Juancito Torres, y todas de Alial López, y todos esos trompetitas de aquella época, pues entonces, ya me empezó a interesar más lo que es la improvisación. Ok. Y obviamente, eso te lleva al mundo del jazz, a empezar a escuchar a Miles Davis, y a todas esas cosas. ¿El jazz podría definirse, de pronto para los que no saben un poquito de música, de pronto el jazz es una sucesión de secuencias, de improvisación, o qué es el jazz específicamente? El jazz es improvisación, pero es un vocabulario, es un idioma. Es como, por ejemplo, nosotros nos criamos comiendo arroz y carne, pues es un idioma que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Y viene desde el África, y llegó a Nueva Orleans, y por ahí eso ha trascendido, el tiempo de Louis Armstrong, de los responsables de todo esto. Y es un idioma, es un idioma y hay que estudiarlo. Eso no es que, o sea, es un idioma que hay que estudiar, y hay que comprender muchas cosas, y tratar de entonces sacar y crear, pues, lo que es la improvisación, lo que es las cuestiones espontáneas al tocar. Es un reto, es una música que a mí me apasiona, pero sí te puedo decir también, que mis inicios fue tocando salsa, o sea, y mi vida ha sido alrededor de la salsa, y yo he mantenido a mis hijos tocando salsa, y arreglando salsa. O sea, y sí he tenido buenas oportunidades en el jazz, y he podido hacer proyectos de jazz, y es lo que me apasiona también, pero... ¿Lo comercial es la salsa? Y un dato que yo creo que con esto te voy a dejar ver cuál ha sido mi influencia, es que hay tres personas que impactaron mi vida, y yo quisiera hacer lo que ellos hicieron. Y se llaman Tito Puente, Edi Palmieri y Ray Barreto. Los tres terminaron... Bueno, Edi Palmieri está vivo todavía, haciendo qué? Latin Jazz. ¿Verdad? Tito Puente, sus últimos años, terminó con su grupo de Latin Jazz. Y Ray Barreto también. ¿Qué aspecto? Y los tres hicieron música comercial, música lo que decían salsa, ¿no? ¿Qué aspecto? ¿Qué asom? Que los tuvieras como iconos. Bueno, porque muchas veces nos quieren poner un sello, de que si tú eres salsero, eres salsero, y si tocas jazz, tienes que tocar jazz. Y yo dije, pero es que ellos hicieron lo mejor de los dos mundos. Ellos hicieron sus proyectos de salsa, y han hecho sus proyectos de Latin Jazz, y hicieron un nombre alrededor de la música, no de un género. Y eso es lo que yo creo que yo intento hacer. O sea, no estoy muy lejos de lo que son ellos, pero esa es mi inspiración. Maestro, usted me acaba de decir que el jazz hay que estudiarlo, y su incursión a la salsa fue por lo que venía haciendo, o a la música por lo que venía haciendo su familia, desde su papá y su abuelo, en este caso. Entonces, ¿qué formación académica tuvo usted para hablar con un poquito de autoridad, ya en el medio de la música puertorriqueña? O sea, ¿cuál es, en dónde estudió, qué tipo de formación académica tiene, musicalmente hablando? Pues mira, yo estudié lo que le llaman, yo estudié lo que le llaman las escuelas libres de música, en Ponce, yo soy natural de Ponce. Entonces, pues, hay algo que también a veces las personas, ¿verdad?, les conocen, no de mi persona, sino de muchos músicos. Muchos músicos dedican su vida a estudiar, y esa es toda la vida, y muchas veces nos perdemos épocas de nuestra niñez, en el sentido de que, por ejemplo, yo en vez de estar jugando lo que nos decimos básquetbol, baloncesto, o pelota, yo estaba estudiando mi instrumento. O sea, ya eso era parte de una disciplina, de usar la formación. Estamos hablando desde la edad de nueve años, diez, once, doce, hasta... Ok. Una vez yo salgo de la escuela superior ya para universidad, ahí es donde empieza realmente el vínculo con el jazz. ¿Por qué? Porque yo no... Yo podía haberme quedado estudiando en Puerto Rico, en el Conservatorio de Música, pero me llamó mucho la atención ir a Estados Unidos. Y había un compañero, amigo mío, bajista, que estaba estudiando en Boston, en un conservatorio que se llama New England Conservatory, en Boston. Y yo primero apliqué para ese sitio, e inclusive audicioné en Puerto Rico para ese conservatorio, pero era música... No era jazz, era para música clásica. En ese momento, yo me entero de otro colegio que hay en Boston, que se ha hecho muy famoso, se llama Berkeley College of Music. Ahí estudió Tommy Villarini, un montón de músicos increíbles. Entonces, ahí estudió Juan Luis Guerra también. Entonces, yo empecé a averiguar de ese lugar, y entonces fui allá, a los 17 años. Y estudié... ¿En el año de Berkeley? Exacto, entrando a Berkeley, salí de la escuela superior, y entré a Berkeley, y estuve en Boston, que soy en Boston, y una vez salgo de Berkeley, pues, regreso a Puerto Rico. Y en el 91, fui a Nueva York, y estuve como un año, y estudié con Mario Rivera, y tuve unas oportunidades bien bonitas. Pero sí, en Berkeley fue como que, ese choque con el jazz, con el vocabulario, con estudiar, con el arreglo, con la manera de armonizar, porque yo hacía arreglo, en Puerto Rico, desde que estaba en la escuela superior, pero yo hacía arreglo, sin saber lo que estaba haciendo. ¿Sin saber? Sin saber. Yo hacía arreglo, tocaba la trompeta, y ponía las notas, y ponía lo que yo creía, que eran los acordes en el piano, y cuando íbamos al ensayo, si hay una nota que no sonaba, yo decía, ¿qué es usted? pues, prueba esta nota, y... Exacto, y así era como arreglaba, cuando llego a Berkeley, que me empiezan a enseñar, pues, esto que yo estaba haciendo, se llama así, y es así, y esto no sonaba, porque no se debe hacer, porque ahí, esto choca, esta nota con esta otra nota, y ese tipo de cosas. Maestro, una pregunta, usted le llega, la letra de una canción, ¿qué es lo primero, como arreglista, que a usted se le viene a la mente, para darle vida a esa, a esa letra, que le acaban de pasar? Bueno, realmente, una canción, ¿cómo te explico? Cuando a mí me llega una canción, yo la escucho, y eso es una relación, que hay algunos arreglistas, que a lo mejor no captaron, ¿a usted le llega el demo? ¿a guitarra o piano? ¿a piano o a cappella? A cappella. Pues, me llega, y yo lo primero que escucho, es la canción, y, 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 e identifico, a qué se refiere la canción, cuál es el mensaje de la canción, si es una canción romántica, si es una canción social, el tema de la canción, y de ahí, yo entonces digo, ok, yo entiendo, que aquí, el arreglo debe ser este estilo, o este estilo, o, si es una orquesta, que ya tiene, un estilo establecido, pues, entonces, ya yo voy, a, a, con lo que decimos, a la raíz, y miro, el sonido de la orquesta, y, y, trato de, de ver, cuál era el voicing que usaba, para que esa orquesta tenga, un sonido. Maestro, de toda, de la época, de los 90, de los 80, donde, pues, usted hizo los arreglos de grandes éxitos, de la salsa, ¿por qué no nos habla, de los que más, disfrutó haciendo, y los que más éxito tuvieron? Yo creo que disfrutar, yo voy a disfrutar siempre todo lo que hago, no te puedo hablar específicamente, si había, si te puedo decir de algunas oportunidades, únicas, todas fueron increíbles, pero siempre hay algunas que tú dices, guau, como por ejemplo, cuando yo hice el primer, el primer arreglo, para, de una canción de Tite Coré Alonso, o sea, entonces yo decía, guau, Tite Coré Alonso, y escuchar, un, un demo, con, con, con la voz de Tite, que no era cantante, pero era un compositor, de, de los mejores de todos los tiempos, y entonces, sacarle la progresión, porque era acapella, y poner, como, déjame ver que acorde, debo usar aquí, todo ese tipo de cosas, eso fue, una satisfacción muy grande, yo le arreglo unos números de Tite, a, a Malvin Santiago, y a, si no me equivoco, a, a Andy Montañez, un disco de la Puerto Rico All Star, se llamaba, eh, Patriota hasta que me muera, una cosa así, anyway, eh, ese, me, otro, otro de los grandes retos, fue cuando le arreglé, a la Sonora Ponceña, que, en el 90, Papo me llama, me dice, Julito, quiero que, me haga, un arreglo para la orquesta, y yo me quedé como, que wow, porque yo crecí escuchando a la Sonora, y, y la Sonora tiene un sonido muy peculiar, esas cuatro trompetas, de la manera del armonizar, bien, esas trompetas bien juntas, las cosas que, tú sabes, escribir para el piano, para, para, para Papo Luca, un virtuoso, entonces yo, wow, entonces eso fue otro reto, lo mismo me pasó cuando arreglé para Roberto Roena, para, Rafi Levitt, o sea, ya cuando, eh, hablamos de solista, pues ya era otra etapa, porque ya, era arreglar para acompañar disquera, donde ya era, producción en masa, donde ya, más o menos, tenían un estilo de los cantantes, o era salsa romántica, pero cuando eran, salsa de orquesta ya establecida, con un sonido, era más, más difícil. El, el, de pronto, eh, lo llamaba Papo Luca, para hacer, o la Puerto Rican Power, o cualquier cantante, Luis Enrique, cualquiera, ya usted tenía, el punto de partida era, cómo, el estilo de esa orquesta, para, y ese era el punto de partida, para empezar a hacer el arreglo, exacto, exactamente, pero entonces, era una cosa, hacer arreglos, para orquestas, grandes, y otra muy distinta, para solistas, cuando la salsa romántica, era más, un poquito más lineal, y sonaba un poquito, o sea, usted ya tenía, como de pronto, una, como una matriz, para cada cosa. Exacto, yo lo que sí, he tratado, y sigo tratando, es de darle personalidad, a cada arreglo, de dar, a cada arreglo, y a cada artista, son ambas cosas, pues, porque, el arreglo, es como una marca, ¿no? de, de, de uno, y cada artista, también, tenía un, un estilo, entonces, por ejemplo, si yo iba a arreglar, para Johnny Rivera, pues, ya yo, sabía que, los temas de Johnny, aparte de ser unos temas hermosos, pues, un acompañamiento de trombón, que fuera, de esto, no era, no era con tanta percusión, era más, acompañar, ahora, si yo iba a arreglar, para Willy Rosario, pues, entonces, Willy Rosario, pues, es otra escuela, han pasado, los mejores arreglistas, por ahí, como José Feble, que era, una inspiración para mí, o sea, yo te digo que, tanto José Feble, como Valentín, como Papo Luca, eran, los arreglistas, que a mí, me volaban la cabeza, tú sabes, y, y que yo lo, en un momento dado, me senté y analicé, qué es lo que ellos hacen, cómo ellos, armonizan, este, y fueron, y fueron y son, una inspiración. La salsa, yo creo que, estamos en un mundo mediático, donde el internet, ha vuelto, a traer lo que, lo que eran, lo que, los que hicieron grande el género, como usted, como Tite Curet, como Ismael Miranda, pero mucha gente no sabe, quién era Tite Curet, para la música, latina, podría decirse así, entonces, cuéntenos un poquito, una reseña muy pequeña, de lo que era, ese monstruo de la música. Bueno, si yo te digo, si yo te he sido honrado, yo no tuve así, una comunicación, directa con Tite, si lo vi, lo saludé varias veces, pero, Tite Curet, para, para Puerto Rico, yo creo que el compositor, con más éxitos, con más éxitos, ¿podrías decirte a Tite Curet, como el compositor más grande, de la música de Puerto Rico? Entiendo, bueno, yo no, ¿cómo te puedo decir? No sé si decirte que sí, porque ahí, tenemos tantos compositores en Puerto Rico, increíbles, que yo admiro, y que, y que hicieron tanto también, por Puerto Rico, pero en la salsa, yo te diría que sí, en la salsa, sí, yo te diría que sí, en la salsa, que es el compositor, donde, los éxitos, desde todos los salseros, tú sabes que todo el mundo, le grabó a Tite Curet, y todo, era un poeta, una cosa increíble, este, y sí, yo creo que aportó mucho a que Puerto Rico también llegara a muchos de esos lugares con esas canciones. Correcto. Uno crece teniendo íconos, o teniendo personas a las cuales uno idolatra por su talento, ¿a quién idolatra Julito Álvaro? Bueno, realmente, yo no idolatro a ninguno, yo he aprendido a admirarlos a todos, y sí, ¿un traigo idolatra de admirar? Sí, bueno, lo que pasa es que la admiración para mí es el respeto mayor, que yo lo puedo tener a una persona, idolatrar solamente yo idolatro a Dios, y eso ya es algo muy personal, pero sí, sí te puedo decir que, wow, cuando yo escuchaba los solos de trompeta de Juancito Torres, de Luis Perico Ortiz, eso me llevó a mí a una conexión con el instrumento donde yo tenía que buscar la manera de estudiar, y para poder tocar esos solos, los solos de Papo Luca en el piano, fíjate, si yo te diría, ¿no necesariamente usted miraba gente trompetista, sino pianistas? Exacto, pianistas arreglistos, por ejemplo, la orquesta de Roberto Roena, cuando yo tenía 13 y 14 años, ellos tocaban un show en Puerto Rico, que se llama el show de las 12, y ellos tocaban dos días a la semana, y el Gran Combo tocaba tres días, entonces, a mí siempre me ha encantado el Gran Combo, pero Roberto Roena había salido del Gran Combo, y el estilo de Roberto Roena era un estilo más moderno en ese tiempo, y entonces, obviamente, pues yo venía creciendo, un muchacho joven, y yo había escuchado el Gran Combo y todo eso, y yo salía de la escuela a la hora de almorzar, para ir en casa de mi abuela, a escuchar a Roberto Roena, para entonces regresar a la escuela, a seguir estudiando trompeta, ese tipo de experiencias así, te puedo decir que, y yo me acuerdo cuando vi la primera vez a Roberto Roena, en vivo con su orquesta, yo tenía 14 años, en Ponce, o sea, que lo fui a ver, y todas esas cosas me impactaban, la zona ponseña, pues, es la zona ponseña, y los solos de Papo Luca, yo me los sabía, yo los cantaba con mi boca a todos, todos, sí, porque, y los arreglos, yo cantaba los arreglos, los solos, si me gustaba un solo de alguien, pues lo cantaba, o trataba de tocarlo con la trompeta, o sea, eso es como que, esa inspiración de todos, de estos maestros, que después más tarde, gracias a Dios, he podido tener la oportunidad de compartir con casi todos ellos, y tocar con ellos, y hacer música con ellos, pero es como un sueño hecho realidad, es un sueño hecho realidad, y, pues, que te puedo decir, yo le he sido afortunado de que, aquel sueño que tenía aquel jovencito, pues, se convirtió en una realidad, y lo que falta, y lo que falta todavía. Maestro, la pregunta obligada es, de los años, 80, 90, o lo que usted lleva haciendo música, salsa, eh, ha habido una evolución al tiempo de ahorita, o usted considera que el tiempo pasado siempre fue mejor, o, ¿cuál es su apreciación de toda la transición que ha sufrido la salsa hasta nuestros días? Yo creo que la evolución nunca es mala, es buena, eh, yo sí creo que, lo que nos ha afectado un poco es, el no tener ya, ese apoyo, de esas compañías de disco, de esos inversionistas, si se pueden decir así, ¿verdad? de que, en Puerto Rico, por ejemplo, hemos sido, hemos recibido tanto género, diferentes géneros, que ya la salsa no es como quien dice, ¿verdad? El género allí, pues, lo mismo que si la salsa, que si el reggaetón, que si el reggae, todo eso, pues, y la evolución es buena, yo no estoy en contra de eso, porque yo creo que uno tiene que mantenerse con los cambios, pero si yo creo que aquella época de la salsa de los ochenta y los noventa, ya no, no es como antes, y, 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 ¿en qué aspecto que no sea la comercialización, sino musical? Pues fíjate, sí, yo creo que, para aportar eso en el aspecto de, hacer proyectos con identidad, o sea, antes pues tú escuchabas, desde el Gran Cumbo, la Sonora, Boy Valentín, y tú escuchabas desde el que arrancaban, y tú sabías quién era, aunque no, aunque no escucharas el cantante, y eso, y eso pues se perdió, eso se perdió, y eso es lo que yo he tratado de, de hacer estos últimos ocho años con, con mi proyecto, a mi proyecto, y a mi, y al proyecto de la creación. Pero maestro, aquí tenemos un trabajo, que pues, es con Ismael Miranda, maestro, es una leyenda, yo creo que es la última leyenda, junto con Johnny Pacheco, que cae la afania, ¿no? Dice, Julito Alvarado, de sur al norte, ¿por qué del sur al norte? Bueno, como te veníamos hablando, yo soy nacido en Ponce, en el sur de Puerto Rico, uno de los pueblos del sur de Puerto Rico, y el norte, pues, obviamente, ¿verdad? Puntos cardinales. Pues, yo llevo muchos años ya viviendo también en el área metropolitana, que se concentra en el norte de Puerto Rico, y fíjate que lo que quise realmente resaltar, mi origen, del sur al norte, y así está, pautado, ¿verdad? el sentido de pertenencia que tengo sobre el pueblo donde nací, donde me crié, donde viven mis padres todavía, donde hay tantos músicos que admiro, que fueron los primeros que me dieron la oportunidad, y prácticamente por eso es que se llama del sur al norte. Después, un día comprendí que es más allá solamente de lo que yo pensé, todo tiene un norte. ¿Cómo se da esta colaboración con Ismael Miranda? ¿Y cómo, a qué hace referencia el título del sencillo? Mira, Ismael, yo he trabajado con Ismael anteriormente tocando, y he tenido la oportunidad también de hacerle varios arreglos para sus discos, y entonces, hace un tiempo atrás, pues, yo decía, Contra, quiero grabar un tema, ese tema, a mí me gusta Compay, es un tema de un cubano, cantautor cubano, que se llama Eduardo Sosa, increíble, que yo lo conocí hace ocho años, en Cuba, en mi primer viaje que fui con Andy Montañez, entonces, ¿qué pasa? Eduardo me da su disco, y dentro de su disco está este tema, y ese tema habla del sentido de pertenencia del lugar donde tú vives, a mí me gusta Compay vivir aquí donde vivo, porque tengo causa y motivo, ¿qué pasa? Hoy en día, el problema que tenemos social en Puerto Rico, y económico, como en muchas partes del mundo, ha habido un éxodo, y mucha gente se está yendo, y yo dije, este es el momento idóneo, para yo hacer ese tema, porque a lo mejor hace cinco años atrás, ese tema en Puerto Rico, no hubiese pasado nada, y dije, me gustaría grabarlo con alguien, y pensé en Andy, porque ya en el proyecto del Sol al Norte, donde tenemos cinco producciones, ya he tenido unas colaboraciones, de hecho, el disco, el segundo disco de nosotros, que se llama Navidad del Sol al Norte, ahí colaboraron, Cheo Feliciano, que en paz descanse, está Tito Nieves, Tito Rojas, y Andy Montañé, juntos, ellos cantando a dúo, con mis cantantes, entonces, en otra de las producciones, también, estuvo, Luisito Carrión, con nosotros, y en la última producción, colaboró con nosotros, en uno de los temas, que es composición de él, también, Domingo Quiñones, o sea, que, que, la relación mía con todos ellos, ha permitido, que yo los haya invitado, a tener, a poder ser parte de mi proyecto, y a que le den vida y fuerza a mi proyecto, porque si vamos a ver, el que, nosotros nos beneficiamos, del nombre de ellos, y del talento, y del cariño, con el cual ellos, han querido aportar, para que del Sol al Norte, algún día, pueda ser también una de las orquestas, que se escuchen, y lleguen aquí a Colombia, y a muchos lugares, Maestro, proyectos futuros, pues mira, o inmediato, bueno, ahora mismo acabamos, ese, ese número, a mí me gusta, compadre, lleva un mes, que lo sacamos en Puerto Rico, y lleva un mes, en la radio, con una aceptación, que yo mismo, no, sabe, estoy sorprendido, por lo, por lo que el tema dice, y todo eso, lleva muy, muy buen tiempo en la radio, a la gente le ha gustado, y este es el, el primer tema, del próximo disco, o sea, voy a empezar a seguir trabajando, con un disco nuevo, para el 2017, y el último disco, que saqué, fue en el 2015, que se llama, Somos Salsa, o sea, que ahí es donde está, Domingo Quiñones, de hecho, el grupo del Sol al Norte, ha sido un grupo, de estos grupos en Puerto Rico, que van a un desarrollo, y, y ha ido gustando mucho, de hecho, Anthony García, el cantante del Gran Combo, salió de, de acá, y Manolito Rodríguez, estuvo conmigo, después que salió, de la zona de la Ponceña, de hecho, Manolito Rodríguez, el, el primer número, que él cantó, y grabó en su vida, fue conmigo, se titula, El Bacalao, en nuestro primer disco, y, y yo creo que ha sido un proyecto, donde me ha dado buenas oportunidades a mí, y buenas oportunidades a otros, así que estoy contento, y agradecido de Ismael, y de todos estos maestros, que, que han, que han aportado, a, al proyecto del Sol al Norte, y, pues Dios quiera, que como te dije ahorita, que algún día, pues, todo el mundo pueda bailar la música de nosotros. Bueno maestro, ¿cómo encontramos a Julito Alvarado, en las redes sociales? Mira, si van a Facebook, tenemos nuestro fanpage, del Sol al Norte, tenemos otra página, que se llama del Sol al Norte, en el fanpage, del Sol al Norte punto com, Julito Alvarado, también, tiene su página de Facebook, este, nos encuentran, por las redes sociales, en Instagram, del Sol al Norte PR, ¿en Instagram? Instagram, del Sol al Norte PR, sí, en Twitter, alguien lo está trabajando, de los muchachos, pero realmente yo no, ¿en Instagram, compartir sus discos, en plataformas, sí, en Amazon, en iTunes, en todo, este, nuestros discos, son, han sido distribuidos, por Selecto Hit, que es una compañía, de Estados Unidos, y eso sí, le hemos tratado de dar, esa, personalidad, ¿verdad?, a los discos, y que todo aquel, que quiera comprar la música, y la pueda conseguir, por las, por todas las plataformas, digitales, para mí fue un placer, haberlo entrevistado, siempre es enriquecedor, sentarse ante una leyenda, de la salsa, como lo es usted, quiero que le haga la invitación, a la gente que va a ver esta entrevista, para disfrutar, de una clase magistral, de historia, de la salsa, y tremendo trabajo, que nos presenta hoy. Jaime, gracias a ti, por el tiempo, y al hermano allá, de verdad, en la cámara también, este, y, pues invito a todos, los seguidores, de fotografías, y eventos al 100%, a que escuchen la entrevista, que disfruten un poquito, de nuestra música, que después tú vas a compartir, con ellos también, y, nada, que después, si les deseo el mayor, de los éxitos, y les agradezco también, que tomen de su tiempo, para hacer este tipo de, de trabajo, y documentar, y exponer a que la gente, también conozca un poquito, del trabajo que estamos haciendo, y de lo que hemos estado haciendo, por tantos años.